hola mis amores cómo están sean ustedes todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal si eres nuevo si estás viendo este vídeo por primera vez me presento mi nombre es rosa de vivar así que te invito a que te acompañes a ver este vídeo que no te vayas de ahí y que te suscriba para que sea parte de esta familia mis amores en el día de hoy voy a hacer la decoración de mi sala en navidad así que no te vayas de ahí para que quédense ahí para que sigan conmigo paso a paso que estoy utilizando son los colores que están en tendencia para este año que son el color blanco rojo así que mis amores sin más preámbulos sin más nada que decir pues comencemos con el vídeo mis amores como ven chicas lo primero que voy a estar poniendo ya vengo usando ya desde el año pasado y siempre la mantengo aquí en el sofá y voy a estar colocando con esta mantita y y y y y y Voy a estar colocando este cojín y voy a estar colocando este. Aquí, mis amores, voy a estar colocando, están un poquito despegados, voy a estar colocando este acá, como también voy a estar colocando este aquí. Y estos voy a estar colocándolo así, este también voy a estar colocándolo así, por acá voy a estar colocando este y este también. Y este también voy a estar colocando este. Para el área de la mesa, mis amores, voy a estar utilizando esta bandeja. Miren que bonita está, y esta la estuve comprando en una tienda de segunda y solo me costó 3 dólares. No voy a poner muchas cosas en la mesa porque no voy a recargar ya que tengo bastantes colores rojos. Y lo que voy a estar utilizando son esferas que me han sobrado del arbolito y lo que voy a hacer es que las voy a colocar. Miren que bonita. Miren que bonita se ve, miren que linda. Se vean esta esfera. Como también mis amores, voy a estar utilizando esto penadito que también lo estuve comprando en una tienda de segunda. Miren que precioso, miren. Voy a poner dos. Miren que bonito. Lo voy a colocar acá. Y también le voy a poner estas dos velas de color rojo. Miren que bonito. La verdad que me encanta como se ve. Súper bonita. Súper bonita. Súper bonita. Súper bonita. Súper bonita. Voy a estar colocando estos pinitos. Voy a estar colocando son tres. Y aquí voy a utilizar tres candelabros. Miren que bonito se ve. Y aquí está. Y aquí voy a usar dos. En este lado voy a colocar. Voy a estar colocando esta casita. Voy a estar colocando este huevo. Un mico de nieve. Tiene lucecita pero bueno, la pila. no está colocando acá y voy a también a colocar este trío de muñeco de nieve miren aquí lo voy a estar colocando y es así como se ve así como se ve aquí mis amores voy a estar colocando este santa aquí coloqué este santa miren cerca de la ventana para esta área de la televisión y amores voy a estar utilizando esta aninalda está utilizando la tenía guardadita por aquí y la voy a colocar acá voy a colocarla aquí y le voy a estar poniendo estas flores de navidad voy a poner 2 voy a poner 2 voy a poner esta para acá también y aquí le voy a colocar esta en el medio y estaré colocando este candelabro y qué bonito voy a estar colocando aquí voy a poner estas esferas y le voy a colocar estas ramitas así voy a poner estas esferas aquí voy a colocar miren este santa miren que bonito lo voy a estar colocando acá voy a estar colocando esta bola de nieve este castillo miren voy a estar colocándolo aquí como también voy a poner estos dos candelabros lo voy a estar colocando acá voy a poner esta vela voy a colocar otro candelabro voy a estar colocando esto voy a estar colocando esta vela y Y ya está. Miren mis amores, ahí estuve en el espejo, estuve colocando esta corona que estuve elaborando yo misma con algunas flores de navidad que tenía y algunas esferas de las que me sobraron del arbolito. Y decidí hacer esta corona, así que miren que bonito se puede apreciar. Así que está muy bonito. Y ya está. 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 Y ya está.